Los Mochis, Sinaloa, en lo más alto. Se realizó el primer día de actividades durante el torneo de pesca deportiva Big Fish el debate con sede en Topolobampo, donde el equipo El Cardonal se quedó con el premio de la mejor pieza del día, en evento realizado donde del Club de Yates el Náutico. Los ganadores de la mejor pieza del día fue el Cardonal que presentó frente al juez principal del torneo, José Eduardo Audelo, un hermoso pez marlín rayado que dio un peso total sobre la romana de 125.850 libras para ser El más importante del primer día de pesca y llevarse el premio de 70.000 pesos, esta pieza fue la segunda en llegar a la pesa y fue presentada por el pescador Octavio Avilés Cota, a las 3 y 33 horas. Fue capturada a 10 millas de la isla del Farallón alrededor de las 9 horas y se utilizó como señuelo un balijo. El Cardonal con su pieza de primer lugar El equipo está conformado por Javier Cota Ruiz, Oscar Verdugo Trasviña, Manuel Castillo Lucero, Rosario Cota Rochin y el capitán Octavio Avilés. Los integrantes son originarios de los Barriles y el Cardonal en Baja California Sur. En el segundo puesto se colocó el equipo de los chamucos de torta Doña Lupita de los Mochis y ganadores del pretorneo de El Debate. El equipo conformado por Carlos Félix Brasil, Alfredo Álvarez, Javier Alonso Álvarez y Alfredo Gasteum, presentaron un Marlin rayado con un peso de 110.200 libras y fue presentado en la báscula por Alfredo Álvarez. Chamucos de tortas Doña Lupita se colocó en el segundo puesto. Marlin y capital de Baja California Sur, se ubicó en el tercer puesto de la categoría Marlin, al presentar sobre la pesa un Marlin rayado capturado por Aristeo González de 107.700 libras. El equipo lo conforma Iván Gómez como capitán y como pescadores Jesús Gómez, Gabael Ceceña, Aristeo González y Víctor Rodríguez. Marlin y capital se quedó en el tercer sitio momentáneamente. En esta nota, el Cardonal Big Fistopolo Bampo mejor pieza del día. Marlin y capital se quedó en el segundo puesto.